bienvenidos a mi canal de youtube los relojes de Sergio el día de hoy les traigo en la comparativa o para que vean estos dos modelos de divers uno es el Bostock Amphibia y el otro es el Seiko Tortuga Pavi ambos de medidas muy similares ambos de doscientos metros vamos a verlos lado a lado ver sus características y así puedan ver estos dos hermosos relojes que tengo de mi colección vamos a ver rápidamente el intro y ahorita regresamos vayan por un café y hablemos de relojes muy bien vamos a empezar con el tamaño de la caja de ambos relojes su bisel mide de 41 milímetros la caja 42 de largo 47.8 milímetros y de ancho 16.2 milímetros el peso total de este reloj ya recortado es de 186 gramos por este otro lado vamos a encontrar que el bisel de este reloj mide 42 milímetros de 10 a 4 vamos a encontrar 45 de largo 47.5 milímetros y de ancho 13.2 milímetros el peso total de este reloj ya recortado es de 182 gramos ambos brazaletes son de 22 milímetros fíjense como de lado a lado este parece llevarle por mucho de tamaño a la ceico y es únicamente 0.3 milímetros lo que tiene de más este este trae un bisel tipo pepsi es de aluminio este trae un bisel pues puede decirse como tipo pepsi porque esto es negro con detalle en rojo pero es de acero inoxidable vamos a ver qué tal se sienten cada uno cada uno son de 120 clics pero definitivamente este es un poco más de 100 milímetros de oro. un poco más duro no estoy diciendo que sea feo pero si es más duro más firme escúchenlo y cae perfectamente bien en el 12 tiene cero juego vean la acción del bisel del seico es súper suave muy bonito escúchenlo cae en el 12 muy bien sin embargo tiene un poco de juego cristal de zafiro en forma de domo lo cual afecta esta forma de domo porque aunque tiene antirreflejante no es el adecuado todos conocemos el cristal harlex de seico que está entre el zafiro y el cristal mineral este tiene la ventaja de que es plano entonces no es tan reflectivo si lo pueden ver aquí ya que el dial es azul y bueno a ambos les afecta cuando tenemos lámparas pero vean este le afecta mucho lo que es el domo ya durante el día no es reflectivo a esta intensidad movimiento propio al igual que este este trae el movimiento 2415 y este trae el 4R36 ambos son mecánicos automáticos vamos a encontrar que la corona del Vostok no viene protegida si viene grabada con el logo de Vostok es enroscable y el movimiento tiene remonte manual aquí lo podemos ver muy fácil de tomar pero no está protegida en el seico su corona viene semi protegida ya que no está totalmente cubierta pero si tiene la protección a lo que es la corona también tiene remonte manual es enroscable y este movimiento vamos a aprovechar que está ahorita así tiene paro de segundero les voy a repetir su remonte manual y tiene para cambiar lo que es día y fecha de modo rápido el movimiento 2415 del Vostok cuenta con 31 joyas y nos da no menos de 31 horas de reserva vamos a encontrar que el movimiento que trae este reloj es el 4R36 trae 24 joyas y nos da una reserva de hasta 41 horas vamos a ver en detalle las carátulas de cada uno de los relojes este está cargado con Superluminova C3 tan buena o casi igual de lo que son los seico vean que bonito solamente con una pasada vamos a encontrar su segundero es un detalle que me gusta mucho como casi a la mitad vamos a encontrar este punto tipo lollipop un lollipop a la mitad como que se resbaló la paleta me gusta mucho vamos a encontrar su manecilla de hora con doble marcador por así decirlo no es una sencilla digamos que tiene doble hoja por así decirlo o no doble hoja sino que es muy ancha y es la característica que sacaron de este reloj un loom muy bonito comparable con ahorita vamos a ver el del seico a diferencia del seico vamos a ponerlos juntos ahorita voy a mencionar las características del seico ok pero nada más quiero que vean estamos hablando de la anfibia el anfibia tiene sus índices en tipo de barra a diferencia del seico que son en círculo bueno sigamos con el anfibia antes de pasar al seico ya un poquito más a fondo de lo que es este reloj es un tipo cojín su caja es tipo cojín o casco como le llamo yo está muy bien diseñado es a 0316L su extensible es wow premium no he visto este diseño en otro tipo de relojes lo cual me encantó vean que bonito si sus end links son firmes son de acero es 316 les voy a repetir todo el reloj es de 316L su broche viene grabado con 1967 que esta es recuerden la versión especial la versión limitada a 500 piezas esta es la pieza 374 ok les voy a dejar aquí arriba el link para que vean la reseña completa de este reloj ahora nos toca el seico vamos a verlo vean su loom bueno es lo que más distingue a seico ustedes saben que este es un loom impresionante este está por ahí más o menos pero bueno seico es el jefe de los jefes en el loom me encanta su manecilla tipo jeringa vean que bonita esta con punta de flecha de lo que es el minutero es una adhesión especial sin embargo no es limitada pero al ser una adhesión especial es una salida de la fábrica selectiva lo que lo hace un poquito más exclusivo este tiene la gran ventaja de que está aprobado por Padi como les comento me gusta mucho que los índices sean redondos su extensible también viene grabado con seico esta parte del broche si también es de acero inoxidable 316L me gusta mucho que en esta parte del casco o de la caja tenga este acceso rápido al perno para remover fácilmente lo que es el brazalete está firme no tiene ningún tipo de movimiento es un poco más delgado sino que bastante más delgado de lo que es el anfibia vean la forma de ambos cascos este tiene una forma curva más pronunciada sin embargo bueno al final pues está lo que es la tapa no ambas tapas son enroscables si déjeme ponerlo no sé si así o arriba para que lo podamos observar mejor miren aquí está mucho más pronunciada o mucho más se destaca mucho más el bisel de lo que es del seico y aquí podemos observar claramente el domo de lo que es el cristal de zafiro del anfibia dos cajas muy bonitas cada una tiene lo suyo esto que vemos aquí no es como en este en este caso la caja es únicamente para poder separar esta parte del brazalete este es firme totalmente y si hay que entrar por aquí atrás pero está muy cómodo la verdad está muy cómodo para cambiarlo vamos a encontrar que ambos tienen microajustes aquí lo podemos ver este tiene cuatro lo que es el seico y este tiene tres el tipo de broche muy parecido seico anfibia aquí es donde viene la diferencia del grabado de 1967 contra este este seico lo trae acá y en esta parte no lo trae ahora si viene mi opinión y por favor es la parte donde me gustaría que ustedes empezaran a comentar aquí abajo me gusta mucho que participen escríbanme díganme estás loco o qué díganme lo que sea mientras sea una buena crítica constructiva o que me digan Sergio yo me quedo con seico no hay de otra o Sergio yo Vostok por esta razón nada más por eso y no me vayan a decir con que no compares porque eso no tiene zafiro etcétera no 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 ambos son ediciones especiales esta es limitada pero el que tenga cristal de zafiro no demerita a un cristal harlex estamos viéndolo en general a mí ambos me gustan primero que nada les voy a decir ambos se van a quedar en mi colección estos van a ser inmovibles si tienen la oportunidad de tenerla tenganlos en su colección definitivamente ok ahora vienen mis opiniones el cristal de zafiro que supera al harlex pero tiene el inconveniente que es en domo y aunque tiene antirreflejante cuando te da la luz se pierde un poco la visibilidad del dial ventaja de este es que este bisel es de acero inoxidable este es de aluminio pero este tiene mucho más bonito movimiento el seico que este es mucho más fácil de tomar el del seico que el Vostok la carátula el color es mucho más bonito de este tiene mucho más juego cuando es de día con lo que es la luz del sol en el día se ve muy bonito este simplemente es un color azul azul oscuro sin mayor movimiento al contrastar con la luz todo lo que está dentro del del dial es precioso y le pasa lo mismo con este con su manecilla de minutero en color rojo que estos ya vienen los índices vienen aplicados rodeados o enmarcados con este tipo de veanlo color acero o aluminio entonces creo que aquí no va a haber ganador y no es competencia sino que no me voy a ir por ninguno de los dos por cual preferiría más creo que ambos se merecen un 10 ya que estamos ahorita en lo del bisel me gusta más el bisel un poco más limpio no con tanto numerito y tanta raya entonces en ese caso en la forma del bisel o lo que viene grabado en el bisel me gusta más lo que es el de la anfibia la caja ni que hacerle ni una ni otro ambos me gustan ambos están diseñados perfectamente para cada uno de los modelos los tamaños muy similares .3 milímetros más este o sea muy similares así que por tamaños no me voy por ninguno ambos me gustan material del casco o de la caja ambos de acero inoxidable 316L así que ningún problema brazalete ahí si arrasó el anfibia con el seico sin embargo arrasó porque me gusta más pero este en este reloj no quedaría cada uno está muy bien hecho cada uno va de acuerdo al diseño del reloj pero ahí si puedo opinar que me gusta más este la posición de la corona me gusta más la del seico esta está saltona o sobresale mucho y además no está protegida en este caso me gusta más la del seico la terminación del brazalete ambos me gustan muy bien diseñados para cada una de las cajas qué forma de casco me gusta más así que ambos diseños muy bien logrados para cada reloj el peso se siente más pesado este en la muñeca únicamente de diferencia son 4 gramos no sé cómo explicarles pero este se siente más pesado definitivamente 4 gramitos de diferencia tipo de movimiento sin ningún problema ambos me gusta este porque tiene el 4R36 que además tiene lo que son 41 horas de reserva contra 31 pero de todas formas te vas a dormir y ambos al día siguiente tienen cuerda este es un movimiento que se ha usado desde 1960 61, 62 sí es un movimiento reciente este Vostok no tiene hacking este sí es la mayor diferencia porque lógicamente como les mencioné este no tiene fecha ni día a comparación de este por favor comentenme aquí abajo por qué es tan importante para ustedes que tenga hacking o paro segundero para mí Sergio no es importante lo que sí es importante es el remonte manual o qué es más importante para ustedes que tuviera nada más hacking en vez de remonte manual o prefieren el remonte manual al hacking en mi caso prefiero el remonte manual al hacking si me dan los dos como en el Seiko bienvenidos pero agradezco que ambos tengan su remonte manual una cosa que se nos ayudó a mencionar es que no sé cada cuándo o cuándo tienen que hacerle el primer servicio a este reloj a este movimiento más que nada pero este el fabricante te dice que el primer servicio cuando lo compras es hasta después de 10 años o a los 10 años eso es lo que te garantiza el fabricante de Chistopol de allá de Rusia ya para irnos nada más vamos a darle una vuelta para ver la parte de atrás de cada uno de los relojes ahí está ahí está el de la anfibia son enroscables ambos ambas tapas definitivamente el Seiko está un poquito mejor lograda ya que tiene lo que es la ola está pulido en espejo y siento que está mucho mejor trabajada que el Vostok el Vostok la tiene muy bonita pero es mucho más rosticona le podríamos llamar así pero me gusta mucho el logo de anfibia en ruso a ver si lo alcanzan a ver ahí entonces en resumen me gustan los dos a ustedes ¿cuál les gusta más? pues ya nos vamos muchas gracias quería que los vieran juntos son de características de medidas muy similares pero ya vieron o comparamos o vieron juntos uno al otro por favor no olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen los avisos de nuevos videos también está apareciendo abajo lo que es mi Instagram para que por favor vean ahí fotos de mi colección de relojes y además aviso también ahí cuando voy a subir nuevos videos muchas gracias como siempre hasta el próximo video hasta el próximo